¡Hey! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí con un nuevo video que no, no va a ser un tutorial Sino va a ser el tag de las 20 Canciones, lo cual me pareció súper Interesante, la música es algo importante Entonces, les apuesto Que voy a tener más de 6 respuestas A una de las preguntas, así que Antes de comenzar con el video, les quiero Presentar al invitado De este De este nuevo video, así que Por favor ¡Es Coty! Coty nos va a acompañar, y perdón que los espantes Sin maquillaje, pero es que Hoy no, ¿verdad? Hoy no nos quiero maquillar Entonces, sin más que hacer Empecemos con el video. Primera pregunta ¿Canción favorita? Ok, yo no Soy de esas personas que tienen una canción favorita Mi canción Mi canción favorita cambia cada semana Incluso cada día o cada hora, entonces Por el momento yo creo Que sería, ahorita No Limits de G.E.C Con A$AP Rocky Joy Montana, Cardi B Y no me acuerdo quién más Canción que más odias Coty, ¿qué canción odias? Así que no te gusta No me gusta la de que le gusta el papillo ¿Cuál? A Coty no le gusta ninguna de Bad Bunny Muy bien, Coty, muy bien Ojo, no es que tenga algo en contra de Bad Bunny Simplemente sus canciones no creo que sean apropiadas Para la edad de mi hermana Que solo tiene 6 añitos ¿Continuamos? Ni la de Mayores le gusta No sabe cuál es la de Mayores A mí me va a dar un infarto Si se entera cuál es la de Mayores Pero canción que más odie No soy odiar canciones Más bien es De que la repiten tanto Y llega a hartar Y una que nunca me ha gustado Es la de... ¿Cómo va? Comprendido por este Mi puño y letra De mi vida Con canciones Con esa cuadra Esa canción Nunca me ha gustado Ni un poquito Se me hace horrible Esa canción Horrible Canción que te pone triste ¿Qué canción te pone triste La de Coco Y la de Recuérdame Sí Ay sí También Recuérdame 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 Sí Pero la que canta Miguel Porque la primera es como muy fiestera Esa My Immortal Demanescence Y Gunslinger De Avenged Sevenfold Canción que te recuerde a alguien A ver Canción que te recuerde a alguien Cote Ninguna ¿No te recuerda a papada de... Yo no sé mañana Ah sí Esa canción le gusta bailar mucho a Cote Y se la sabe ¿Verdad? Canción que me recuerde a alguien El Rey De Vicente Fernández Me recuerda mucho A mi abuelita A mi Avicii Si estás viendo esta Avicii Te amo Mi Avicii Bueno yo la digo así No sé por qué Pero es de chiquita Y ella Desde siempre ha sido fan De Vicente Fernández Se sabe su cumpleaños Fue un concierto de él O sea sí es muy muy fan Canción que te recuerda Un momento específico Hay varias Hay varias Todas las de Adele El disco de 21 Que salió en el 2011 Fue el año en el que nació ella Entonces obviamente Cualquier canción Me recuerda a ella Canción cuya letra Te sabes perfectamente A ver ¿Qué canción te sabes así? Bien La de Coco ¿Cuál de Coco? La primera ¿La de Recuérdame? Sí No Ya pusiste Recuérdame Otra La La de que la Mamá Coto ¿Coto? No Mamá Coto Ya sé Ya sé cuál Coty Se sabe de memoria O sea sabe mucho Pero a esta le gusta mucho Y esa se sabe de memoria Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? Yo me sé varios la verdad Como les digo Para mí la música es súper importante Pero así De memoria Así Que hasta te sabes los La de Los pequeños arreglos ¿No? Que le pones artista Sí Yo creo que cualquiera Michael Jackson Fácil O sea Soy súper fan Canción que te haga bailar La sirenita Para Coty son las canciones de la sirenita A mi canción que me haga bailar Yo creo que Ok Sobre todo Esta Y Coty va a estar de acuerdo Que es la canción que más me hace bailar Y que más canto En la casa Como la flor de Selena Es como mi himno personal También Fines De Bruno Mars Canción que te ayuda a dormir Yo no escucho música para dormir La verdad Si escucho música Ah no Yo ya sé cuál ¿Cuál? La de Que me canta mi papá siempre ¿Cuál? Mmm Me la sé Pero Siempre La de Que me canta Pregúntale tú No Córrele tú Pregúntale Yo no sé La verdad Yo no escucho canciones para dormir La verdad Si escucho música antes de dormir Al contrario Me activo Pero si tuviera que escuchar una para dormir Yo creo que sería Liberian Girl de Michael Jackson Está como en una onda Así como súper relax Como para spa O algo así Duermas Ah esa te hace dormir Claro Canción que te guste En secreto Ah Este La de La de Espérame Adiós amor De Cristian Nodal Saben que no me gusta la banda No me gusta nada Ni Duranguense Ni Todo ese Género O relacionados No me gusta Pero este tiene como un toque de mariachi Y el mariachi sí me gusta Y esta canción La he escuchado fácil Como tres veces hoy Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Canción con la que te sientas Identificada Esta es fácil Esta es La La Len De Demi Lovato Porque habla de que De que no es perfecta De que ella hace las cosas a su gusto Y es auténtica Y es algo con lo que siempre me he identificado Habla de usar Converse con vestido Lo cual yo lo hice muchas veces Come todavía en McDonald's O sea habla de muchas cosas Y me identifico bastante Canción con la que solías cantar Y ahora odias Ahora la odio Ajá Cualquiera de Selena ¿No? Y atarte Sí La de Esa llegarte Antes le gustaba Pero ya no todo Porque te da grito mucho ¿No? Para mí La de Despacito La de Despacito me gusta mucho Pero la llegaron a repetir tantas veces Que era como de Pero no puedo evitar cantar Es como de Canción de tu disco favorito No tengo Tengo muchas Tengo muchas Favorito de Coco ¿Cuál es tu canción favorita de Coco? De un poco loco, ¿no? Sí Sí, es tu canción favorita De su disco favorito Yo no tengo disco favorito Tengo de hecho varios discos Pero Selena, ¿verdad? Es que hay muchos Este no puedo No, no tengo respuesta O sea, tengo muchos discos favoritos No se puede Canción que puedes tocar Algún instrumento La de No One De Alicia Keys En el piano Bueno, en el teclado Eso es lo que tengo aquí Someone Like You De Adele Imagine De John Lennon Ahorita me estoy aprendiendo Justamente My Immoral De Evanescence Y creo que ya Hace mucho que no Tengo el teclado Así que eso me pone Un poco triste De hecho Canción que te gustaría Cantar en público Ninguna No hay una canción que digas Esta si fuera famosa La cantaría Ah, Merry Christmas A mí sería No me queda más De Selena No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Lágrima Es una canción que Me gusta muchísimo Aparte es de mariachi Claro si supiera cantar Y también la de Vision of Love De Mariah Carey Canción que te gusta Para conducir África de Toto Siempre Siempre tiene que estar Mientras estoy en el coche No puede faltar Y I Feel It Coming De The Weeknd Es una gran Gran canción Para manejar Canción de tu infancia A ver Qué canción te gusta Así mucho ahorita Y obviamente Son todas las De Disney De La Sirenita De Hércules De El Corobado De Aladín De De muchos Pero una canción Que no fuera de Disney Y que fuera de mi infancia Baby One More Time Bueno One More Time De Britney Spears Canción que quieres Que suene en tu funeral Para empezar Yo no quiero Que me hagan funeral Yo creo que Quiero Me imagino la escena Una carnita asada En el fondo Mi foto Y que se pongan a bailar Y comer carnita asada Hasta el final Yo no quiero que sufran Por mí Pero una canción Que si me gustaría Bailar esta cumbia De bailar esta cumbia De Estelena Y estas fueron Las 20 preguntas ¿Algo más que tengas que decir? Espero que les haya gustado Ese tag Es un video cortito Pero tenía ganas de hacerlo No olviden seguirme En todas mis redes sociales ¿Algo más que quieres decir Coti? Nos vemos en el siguiente video Les mando un beso Y un abrazo Mua 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 Gracias por ver el video.